Dice la abeja celeste que se acueste. El mono bustamante dice que des tres saltos hacia adelante. Dice la coneja renata que saltes con una pata. Dice la cebra tomás que des tres pasos hacia atrás. La abeja loreta dice quedate quieta. Y dice la tortuga Pepito que camines despacito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!